La plataforma de Wattpad, desde su lanzamiento en el año 2006, ha servido para que millones de usuarios se inscriban y puedan contar sus historias. De hecho, muchas de estas historias han sobrepasado dispositivos electrónicos y han sido publicados en físico, considerados clásicos de la literatura juvenil. De hecho, uno de los puntos favorables de esta aplicación es que ha hecho que miles y miles de lectores comiencen a involucrarse en el ámbito de la lectura, ya que las historias que aquí se cuentan van desde romances, terror, crímenes y demás. Cualquier fanfic, cualquier historia ficticia que puedas imaginarte, la puedes publicar. Sin embargo, la historia de la que te hablaré el día de hoy, una historia llamada Conejito, escrita por Javier Barreto, que narra unos crímenes realizados hacia una chica llamada Rosa, es más aterradora de lo que la descripción indica, ya que esta historia narraba hechos reales. Yo soy Jorge Santana y bienvenido a un nuevo video. No me encuentro triste, tampoco estoy deprimido. Las personas no entienden que mi asunto consiste en puro y nada más. Esa clase de intenso y rencor profundo que es capaz de quemar incluso a cualquier infierno. A finales del año 2017 y a inicios del año 2018, un usuario de Wattpad llamado Javier Barreto, un joven de Venezuela de 23 años de edad, publicó un libro llamado Conejito. En esta historia se reunían fragmentos de una supuesta historia de un psicópata y una obsesión con su amiga. Lo que nadie imaginaba era que todo esto se iba a tratar de una historia real y que el mismo autor de este libro se encontraba narrando todos sus propios pensamientos y un plan que llevaría a cabo contra una chica llamada Verónica, una chica de 16 años. Según informes, Javier se había hecho amigo de esta chica a través de redes sociales y pues era una persona con la que hablaba regularmente. Sin embargo, nadie sabía que detrás de la historia de Conejito se encontraban pensamientos reales que tenía Javier hacia esta mujer llamada Verónica. Conforme platicaban estas dos personas a través de las redes, Verónica notaba que algo extraño había con Javier. Lograba percibir un poco su obsesión, por lo que muchas veces fue clara con él y le ponía altos ante situaciones que no le gustaban. Y esta actitud de Verónica no le gustó a Javier, por lo que planificó un plan escalofriante, el cual compartió a través de WhatsApp. Esta historia, que por obvias razones ya no se puede encontrar en la plataforma, es posible conseguir algunos fragmentos de esta historia. Los usuarios los reescribieron o lograron tomar capturas de pantalla, pero les voy a poner aquí algunos fragmentos de estas capturas, pero igual voy a dejar en la descripción un hilo de Twitter de donde saqué esta información y donde ustedes van a poder consultar estas capturas. Podemos ver, por ejemplo, que habla de fechas, habla de planes que él quiere hacer, que quiere conseguir a una mujer para después quitarle su libertad, llevársela a algún lado y hacer cosas más feas con su cuerpo. Toda esta historia se publica, pues al principio no es como que fuera una historia muy relevante, porque dentro de Wattpad existen millones de historias y es un poco difícil que alguna sobresalte de las demás, pero finalmente, después de que Javier le insiste a Verónica que se vean, deciden encontrarse personalmente. Todo esto fue un plan de Javier, quien le había dicho que se iba a ir del país y que le gustaría conocerla antes de su partida. Verónica acepta y es ahí cuando va a su encuentro y ya no se sabe nada de ella. Pasan horas y Verónica no se ha comunicado, su familia no sabe nada de ella, así que su madre preocupada la llama al celular. Ella responde diciendo que todo estaba bien, que no tenía que preocuparse, aunque en su tono de voz se denotaba que algo ocurría, que era lo contrario. Sin saberlo, esta iba a ser la última vez que su mamá hablara con Verónica y las últimas palabras que se iban a conocer de ella. El 6 de febrero del año 2018, Verónica fue hallado sin vida y con muchísimos signos de maltrato, los cuales corresponden perfectamente con los escalofriantes relatos que Javier había hecho en Wattpad. Cuando la noticia salió a la luz, Wattpad eliminó todo rastro de la historia y eliminó al usuario. Después de este crimen, Javier fue apresado, confiesa su crimen, por lo que posteriormente es encarcelado. Sin embargo, las investigaciones descubrieron que Barreto tenía un sitio web donde también compartía relatos oscuros sobre humanidad y hablaba sobre otras dos chicas, las cuales no se sabe, pero quizá pudieron convertirse en víctimas y afortunadamente no lo fueron ya que él estaba en prisión, o probablemente se trataba de chicas a las cuales lastimó antes de que él cayera en la cárcel. Todo este caso, la verdad, se volvió muy mediático por el año 2018. Llegó a especularse que Wattpad iba a cerrar después de esta tragedia. Hubo muchos medios que hablaron sobre este caso. Yo sé que ya pasaron varios años desde que sucedió. Cuando yo leí recientemente otra vez este caso, me gustó traerlo aquí al canal para presentarlo, porque uno nunca sabe realmente con qué tipo de personas se encuentran en redes sociales. No sabemos quiénes son los que están del otro lado de una pantalla cuando tenemos amigos virtuales o cuando leemos cosas escritas que parecen ficción, ¿no? No sabemos qué tanta ficción o qué tanta realidad puedan tener. Todo este caso, toda esta historia de conejito es un caso muy abrumador. No puedo imaginarme lo que sintió la mamá. No puedo imaginarme pues el por qué lo hizo Javier. Lo llevó a llegar a ese punto. Lamentablemente no existe mucha información sobre su vida. No existe ya más información de lo que ha sucedido. Lo último que logré investigar es que él seguía en prisión, que seguía encarcelado, pero no ha surgido nueva información al respecto. Tampoco ningún análisis ni nada sobre él. Así que este caso pues es muy breve y se logró resolver de una forma muy trágica y muy rápida. Yo sé que existen más casos que planean sus crímenes, que los publican, que los gritan a los cuatro vientos. Así que si te gustaría que hable de algún otro tema relacionado a un crimen, te pido por favor que me lo dejes en los comentarios. Si tú tienes alguna sugerencia, te pido por favor también que me dejes ahí en los comentarios de qué tema te gustaría que hable y yo lo voy a estar realizando en un próximo vídeo. Si este vídeo te gustó, te pido por favor que le des like, lo compartas y te suscribas. Te recuerdo que yo soy Jorge Santana y nos vemos la próxima.